¡Hola chicos y chicas! En el vídeo de hoy traemos un nuevo cuento para el canal. Y nada, decir que este libro, bueno, en general la serie de estas chicas, que a lo mejor seáis de mierda la conocéis, la hayáis visto de pequeños. Tarta de fresa. Esta serie, recuerdo que era una de mis favoritas. Los Teletubbies también lo veía, pero creo que era aún más pequeña. Pero la que más me gustaba de pequeña ver era esta, Tarta de fresa. Y yo tengo dos cuentos de esta serie. Tengo este y tengo otro que creo que es relacionado con la nieve. Era el punto de Tarta de fresa. Y es que me acuerdo que de pequeña era súper fan, o sea, tenía una especie de bajilla de juguete que venían en los periódicos. También tenía una muñeca. Tengo unas mini muñecas de coleccionables de Tarta de fresa. Pero estas son de otra versión. Y... no sé. Me parece muy coquita. Y nada, este cuento está basado en una película de ellas. Así que, ¿qué os parece si vemos de qué va la historia? Es que mirad, tío, me súper encanta. Ya la portada así de por dentro, te ven dibujadas unas plisitas. Es que es súper kawaii y súper yo, tío. Mira, como si fuera así la intro de la serie. Esta es la cuquilla. Esto creo que ha hecho más animaciones. Ah, como Kaiju. Porque me acuerdo que también veía a Kaiju de pequeña. Y que también salía así en el final. También salía en el final, pues, esta icono, ¿no? Y esto también. Pues sí. Y mirad qué cuquilla en las plisitas. Buah, cómo amaba esta serie. Dejadme en los comentarios cuál ha sido, pues, vuestra serie de televisión así que os haya, pues, marcado vuestra infancia. Porque siento que, no sé, al menos yo siento que nuestra infancia, los que seamos de los 2000 para arriba, 2000, 2004, 2005 incluso, pues, teníamos las mejores épocas así de nuestra infancia, la verdad. De la editorial Salvat. Fresa y fruta, creo que se llamaban, no lo sé. Frutillas, no sé. Bueno. Bueno. La historia se titula Tarta de fresa y el misterio de las frutillas. Pues sí, las frutillas. Buah, amo el atuendo de la tarta. Es muy bella. Muy rosita. Es que es una tarta que me gustaba esta serie tanto. Tarta de fresa estaba muy ocupada trabajando en su cuarto cuando, de repente, apareció la mascota de su amiga, Calypso de Coco. Hola, papaya. Les saludo Tarta de fresa. ¿Qué te trae hasta Brasilandia? Brasilandia se llamaba el pueblo ese, el país, lo que sé, de la tarta de fresa. Creo que una vez de pequeña me llegué a disparar, o sea, tenía un 10% pero lo perdí. Es Coco la pobre, respondió Loro con su bochillona. Es horrible, espantoso, terrible. No sé por dónde empezar. Bueno, tranquilo, cálmate. Dame un poco de zumo de fresa y cuéntame, propuso Tarta de fresa. También me acuerdo que tenía una casa con... Es que, o sea, tenía todo de tarta de fresa. Era súper bueno. Alguien está robando todas las frutillas de Coral de Calypso de Coco. Y no pude preparar sus famosas golosinas. No sabemos ni quién, ni cuándo, ni cómo. Necesitamos tu ayuda, Tarta de fresa, suplicó Loro Papaya. Pues claro que os ayudaré, exclamó Tarta de fresa. Vamos, en marcha. La playa de las frutillas queda algo fresa y lejos, pero conozco a una amiga que puede llevarnos hasta allí en un periquete. A ver si no se lo pongo a la página porque, uff, de verdad, me hace un favor. Tarta de fresa y Loro Papaya fueron al estanque de la limonada a ver a sorbete de colores. Tarta de arándanos estaba allí de visita. Calypso de Coco necesita ayuda. Pues contad conmigo. El viejo Tutti Frutti está a vuestra disposición. Les ofreció el sorbete de colores. A mí me encantan los misterios. Dijo Tarta de arándanos. ¿Puedo oír? Pues claro, exclamó Tarta de fresa. Necesitaremos toda la ayuda posible para resolver este misterio. Es que me recuerda, la tarta de fresa y Loro Papaya me recuerda a este dibujo, porque es que en otros dibujos, de verdad. Este, este ya te digo que era lo mejor, o sea, porque lo anterior, porque lo han dicho. Mira, eh, muy mal, o sea, muy mal. No sé. Bueno, estaba diciendo de que este personaje es que es... No sé si enseña una foto mía cuando era pequeña, pero es que el personaje es súper similar a mí, a cuando era chiquitita también. Los mismos pelos estos. Sorbete de colores. Sacó su barco del estanque de la limonada. Navegaremos por los siete mares de las sodas y enseguida alcanzaremos la costa de las frutillas. Digo, tarta de fresa, mirando el mapa. Si navegamos recto, no tiene pérdida. Yo si fuera parte del mundo de tarta de fresa, que cuando estudie, pues, dibujo, digital o lo que sea, me quiero hacer en versión tarta de fresa. Yo creo que sería tarta de cereza. Yo qué sé. No sé. Pues sí, porque siento que es como el que más... El que más me pegaría, no sé. Con las indicaciones de tarta de fresa, sorbete de colores dirigió el barco perfectamente y las tres amigas llegaron a la playa de las frutillas en pocas horas. Se pusieron ropa fresca de verano y bajaron del barco. Eh, ya estamos aquí, ya estamos en casa. Grito feliz el loro papaya. Hola, saludo Calypso de Coco desde la orilla. Bienvenidos a la playa de las frutillas. En cuanto tarta de fresa y sus amigas desembarcaron, Calypso de Coco les contó lo ocurrido con las frutillas robadas. Todo empezó hace unas semanas. Recogí unas frutillas de coral y las dejé en cestas en la playa, como hago cada día, pero a la mañana siguiente habían desaparecido. Lo único que quedaba era un rastro de hasta el agua, y ahora ocurre lo mismo cada noche. Tarta de fresa abrazó a Calypso de Coco. No te preocupes, Coco. Ahora que estamos aquí, nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir. Y que tengamos que montar guardia toda la noche. ¿De acuerdo, chicas? De acuerdo, exclamó Tarta de Arantanos. Cuenta con nosotras. Por supuesto, añadió solvete de colores. El plan es el siguiente. Vigilaremos, empezó a decir Tarta de fresa, pero de repente se quedó muda mirando hacia la bahía. Tengo una sensación muy rara, como si alguien nos estuviese observando. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Tarta de arantanos. Preguntó Tarta de arantanos, señalando hacia el mar. Las cuatro amigas vieron como algo brillante se sumergía en el agua. ¡Pah! Si creo que es solo un pez, dijo Calypso de Coco. ¡Vamos! Ya casi es hora de cenar. ¿Y qué será? Pumpar de un pez. Aquí viene un musical de la peli. La cena hay un musical ahí con... Ahí súper, súper Calypso. Para su primera noche en la isla, Calypso de Coco les preparó una cena tropical especial. ¡Está todo delicioso, Coco! Dijo Tarta de fresa. ¿No cenas con nosotras? Todavía no, aún tengo una sorpresa. Respondió. Subí a un escenario, donde había unos tambores y unos pongos, y empezó a tocar la guitarra. ¿Eras un ukelele? Creo. No sé. O bueno, sí, porque es una guitarra. ¡Adelante, chicos! Tres monos salieron de la selva y se pusieron a tocar una melodía tropical. Pues sí, aún me acuerdo. Creo que aún conservo los DVDs porque me acuerdo que una vez, cuando era pequeña, compré una de estas cestitas de hoja lata, en las que te vendían películas o series de una serie en concreto. En este caso, pues, coclea de Tarta de fresa. ¡Ay! A saber dónde la tienes. ¡Bravo! exclamó Tarta de fresa cuando Coco terminó la canción. ¡Debe de ser fresa y genial tener toda esa isla para ti sola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, por supuesto! dijo Calipso de Coco, aunque en un tono muy poco convincente. ¡Tarta de fresa! Le susurró entonces a Tarta de arándanos. ¿No crees que Coco se siente un poco sola? Estaba pensando lo mismo, respondió Tarta de fresa. Quizá también podamos ayudarla en eso. Las cuatro chicas buscaron un buen puesto de vigilancia y se acomodaron para pasar una larga noche. Ahora todo lo que tenemos que hacer es sentarnos detrás de estas hojas de palmera y esperar, dijo Tarta de fresa. Yo todavía estoy intentando imaginar qué fue lo que vimos en la bahía. A lo mejor era un monstruo marino, dijo Solvete de colores. Es que es tan adorable. Me encanta, tío. Este es... La verdad. Me encanta, tío. Me encanta, tío. Espero que no, exclamó Calipso de Coco. No me gusta nada. La idea de tener monstruos marinos en mi bahía. Espero que resolvamos pronto el misterio. Pues claro. Ya puedes soñar con ello. Pues te doy Tarta de fresa. Ay... Ya puedes contar... Contar con ello. Quería decir... Cada vez les pesaban más los ojos. Y aunque todas se esbordaron muy pronto. Estaban en las cuatro dormidas como lirones. Cuando salió el sol, a la mañana siguiente, el loro papaya intentó contar como un gallo para despertarlas. Estaban súper sorprendidas. Y el loro... Súper feliz. A ver... O no. Anoche nos quedamos dormidas. Se lamentó Tarta de fresa. Yo solo he cerrado los ojos un minuto. O dos. Bueno... O tres. Bueno... Toda la noche. Admitió Coco. ¡Mirad! ¡Mirad! Gritó Sorbete de colores señalando hacia la playa. ¡Han desaparecido! ¡Las botillas han desaparecido de nuevo! Exclamó Tarta de fresa. ¡Fijaos! Dijo Tarta de alándanos sacando su lupa. Hay un rastro de frutillas de coral que lleva hasta el mar. Seguidme, chicas. Siguiendo el rastro, pasaron por debajo de una casa tropical de calipso de coco. Alrededor de unos árboles y entre unas rocas hasta dejar justo la orilla. ¡No me lo puedo creer! Admitió Sorbete de colores. ¡Vamos! ¡Han encontrado! ¡Las pías! ¡Es un ladrón marino! ¡Está claro! Concluyó Tarta de alándanos. Y dejando este rastro, casi parece que quiere que le atrapen. A lo mejor si es un monstruo marino. ¡Oh! ¡Nunca más podré preparar mis golosinas de frutillas! Calipso de coco se puso a llorar. Y nadie más querrá venir a visitarme nunca. Si hay un monstruo marino viviendo en esta costa. Estoy siempre tan sola aquí. Y ahora todavía lo estaré más. No llores, coco. Resolveremos el misterio. Subamos a bordo de mi barco e inspeccionemos la costa. Sugirió Sorbete de colores. ¡Buena idea! Exclamó Tarta de fresa. Mientras Sorbete de colores llevaba el timón, las otras tres amigas buscaban indicios del monstruo marino. ¡Yo no veo nada! Admitió Tarta de alándanos. ¡Nada! ¡Excepto esas nubes grises en el horizonte! Dijo Sorbete de colores. ¡Creo que se acerca una tormenta! ¡Uy, uy, uy! ¡Mala señal! ¡Chicos! ¡Nunca salgáis ahí a hacer algún deporte así de bela o algo así! Cuando esté pues el mar revuelto y vaya a haber tormenta porque es muy peligroso. Tenemos que ir con cuidado. Aquí el tiempo cambia muy rápido. Le explico Calypso de coco. ¡Mirad! Aquí hay frutillas. Recojamos unas cuantas. Mientras Tarta de alándanos y Tarta de fresa bajaban la red, Sorbete de colores y Calypso de coco echaron el ancla. Muy pronto, las cuatro amigas estaban llenando cestas y cestas de brillantes brutillas de coral. Bueno, bueno, la calle va a caer. Bueno, esto es lo que pasa si sales a navegar con tormenta. De repente una ráfaga de viento lanzó una gran ola contra el barco y el cielo quedó cubierto de oscuras nubes. La tormenta está más cerca de lo que creía. Tenemos que regresar a la Tierra cuanto antes. Dijo Sorbete de colores. Rápido, ayúdame a elevar. Bueno, a ver. Perdón, he tenido que volver a coger el teléfono porque el libro se me ha volado. A ver, ¿dónde estaba? La tormenta está más cerca de lo que creía. Tenemos que regresar a la Tierra cuanto antes. Dijo Sorbete de colores. Rápido, ayúdame a elevar el ancla. Uy, creo que se ha engañado. Dijo Tarta de fresa. Y demos todas juntas. A la una, a la dos, a las dos y a las tres. Sorbete de colores. Tiraron el ancla con todas sus fuerzas. Pero no se movió. No hay manera. Está encallada. Se lamentó Sorbete de colores. Y no sé si mi barco aguantará mucho más. El mar se vio embravecido y zarandeaba la embarcación. Las tres amigas se abrazaron asustadas. Pero entonces se oyó un ruido. Pero entonces se oyó un ruido y el barco empezó a moverse. Qué suerte hemos tenido. Exclamó Tarta de fresa. Qué casualidad, ¿no? Que el barco, cuando parecía que se iba a hundir, se ha soltado. Pero bueno, la misma cosa esa rara de antes. Sorbete de colores tiró a toda prisa de la cuerda. Pero al final de la cuerda no estaba en el ancla. La cuerda estaba cortada. Exclamó. Eso significa que alguien o algo nos ha ayudado. Dijo Tarta de fresa. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Preguntó Tarta de arándanos. En aquel instante vieron salir del mar una aleta que luego desapareció. ¡Mirad! Grito Tarta de fresa. ¿Lo habéis visto? Sí. Creo que todas lo hemos visto. Dijo Tarta de arándanos. Tiene que ser el de monstruo marino. Creo que será mejor que regresemos a tierra. Añado sorbete de colores. Oh my god. A ver que al final tío voy a hacer spoiler. Cuando llegaron a la isla Tarta de fresa ya tenía pensado un plan para capturar a la criatura marina. Podemos poner una trampa allí y cuando el ladrón intente robar las frutillas quedará atrapado en la red colgando de los árboles. El ruido de estas latas y estos cocos nos despertará. Las chicas se pusieron manos a la obra para preparar la trampa y luego fueron a esconderse para pasar la noche. A la mañana siguiente un gran estruendo las despertó. Alguien o algo había caído en la trampa. Cuidado. Tarta de fresa. La avisó Calipso de coco. Puede ser peligroso. A lo mejor muerde. Dijo Tarta de arándanos. O tiene unas enormes garras y saca fuego por la boca. O algo más horrible todavía. Añadió sorbete de colores. O a lo mejor no es ningún monstruo. Repuso Tarta de fresa. Bájale la trampa. Y no hay nadie. Es invisible. ¿Qué me estás contando? Una sirena. Esquemó Calipso de coco. ¿Dónde? ¿Dónde? Preguntó una voz desconocida. No es una sirena. Es una niña. Dijo Tarta de fresa. Hola. Yo me llamo Tarta de fresa. Y estas son mis amigas. Sorbete de colores. Tarta de arándanos. Y Calipso de coco. Yo soy Delicia Marina. Y vivo en la bahía. Dijo la chica. Se parece a la... A la otra. A la cocinera. A la pastelera esa. La que es como rubia. La Ani Vainilla. Es que no me acordaba ni del nombre. Tiene un aire. Me pareció. Es que me encanta, tío. Hago demasiado a este tipo de dibujos. ¿Y por qué tienes mi ancla? Preguntó Sorbete de colores. He pensado que la necesitarías. Respondió Delicia Marina. ¿Tú cortaste la cuerda? Preguntó Tarta de fresa. Me pareció que teníais problemas cuando estalló la tormenta. Así que me sumergí y corté la cuerda. Espero que nos importe. Les explicó Delicia Marina. ¿Cómo iba a importarnos? Nos salvaste la vida. Tenemos que darte las gracias. Dijo Tarta de fresa. Y si vives en la bahía, ¿por qué no te he visto nunca antes? Preguntó Calipso de coco. Me cuesta un poco hacer nuevos amigos. Respondió Delicia Marina. Con timidez. Me paso el día cultivando frutillas de coral y dando de comer a los peces. Pero hace un tiempo, mis frutillas empezaron a desaparecer y tenía que hacer algo. Mis amigos tenían hambre. ¡Oh, no! Yo pensaba que me estabas robando las frutillas y resulta que era yo quien te las estaba robando a ti. Se lamentó Calipso de coco. Lo siento mucho. Tengo una idea. Dijo Tarta de fresa. A lo mejor Delicia Marina puede compartir sus frutillas con coco. Y coco puede compartir las colosinas que prepara con Delicia Marina. Me parece estupendo. Dijo Calipso de coco. Seguro que a los peces les encantan esas colosinas. Respondió Delicia Marina. Nom 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 nom. Ah bueno y aquí acaba. Pero ya te digo yo que esto creo que tiene una segunda parte o una cosa más chula. La verdad a veros la animación porque es muy chula. Yo puedo ayudar a Delicia Marina a cultivar frutillas. Dijo coco. Y yo puedo ayudar a coco a preparar las colosinas. Añadió Delicia Marina. Y las dos podéis ser muy buenas amigas. Propuso Tarta de fresa. Era una idea fantástica. Hala. Hala. Final feliz. Se acabó. Ah bueno y aquí te pone como una sinopsis ¿no? De la historia. O no. Alguien está robando las deliciosas frutillas de coral de Calipso de coco. ¿Quién será? Una sirena. Tío. ¿A qué día te hacen un spoiler? Que no me haces. ¿Sabes? Un monstruo marino. Tarta de fresa. Va a investigar ese misterio tropical. Y está decidida. A resolverlo con ayuda de sus amigas. Las tetarandanas. Y sorbetes de colores. Ya. Y en la que. Lo han dejado un poquito marginado. De la vida. Lo han dejado marginado. A la calipso de coco esta que le den. Bueno. Espero que el vídeo. Os haya gustado. Que os haya. Relajado. Y si es así. Me podéis dejar un super like. Para que yo sepa que os gustan este tipo de vídeos. Y queréis. Que os cuente. La historia del segundo libro. Que tengo. Porque se los dejo dos. También. Si te gusta mi contenido. Pues te invito. A que te suscribas. En el botoncito rojo. Que tienes ahí abajo. Que dice suscribirse. Que es totalmente gratis. Y así formas parte de esta. Comunidad de Acematist. Y recordad. Que si lo haces. Activa la campanita. Para que Youtube. Que recuerde. Para que Youtube. Te recuerde. Que he subido un nuevo vídeo. Que estoy. No subo un vídeo. Y como que tú. No te has enterado. Como. Como. Y para alguna sugerencia de ASMR. Pues dejádmela. En los comentarios. Vale. Y bueno. Sin nada más que decir. Me despido. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Un besazo enorme. Y hasta. El próximo vídeo. Hasta demás. Es la graburada.